Denisa Suengueso, reelegido presidente del Congo en unas elecciones cuestionadas. Con un 60% de los votos escrutados, el hombre que dirige la República del Congo desde hace 32 años mantiene la presidencia. Las dudas sobre la falta de limpieza de los comicios e irregularidades continuas son abundantes. La oposición tacha las elecciones del domingo pasado de fraudulentas. Denuncian irregularidades como el corte de Internet y las comunicaciones telefónicas durante 48 horas impuestas por el Ministerio del Interior. La Unión Europea no ha enviado observadores por la negativa de Brasville a hacer reformas que Bruselas estima imprescindibles para garantizar la transparencia. La Constitución fue reformada expresamente para permitirle concurrir a un tercer mandato.